¿Qué pasa con el Estado? Estamos en esa pelea todos los días. ¿Y sabe quiénes son los perjudicados? El pueblo, la ciudadanía. No podemos ya estar esperando de que una asamblea, no es justo que una asamblea no modifique las leyes que estamos pidiendo hace años, que modifiquen como la famosa tabla de drogas, que tal vez no sea competencia de la asamblea, pero pueden impulsar a esa modificación de la ley. Todo el problema que estamos nosotros teniendo ahora, doctora, porque se sepa, viene acarreando desde hace 10, 12 años atrás por el problema que se incrementó a través del microtráfico. En el sector sur de la ciudad de Guayaquil, el tráfico de drogas siempre ha sido elevado, pero últimamente se ha incrementado a raíz de que el puerto de Contecon se pasó a la isla trinitaria. Tenemos ahora dos puertos de salida de drogas, que es uno de los principales problemas que tiene el país. En la playa, en el perfil costanero, se ha incrementado, pero altísimamente, porque como hay mucho control en las fronteras, hay control en los puertos, entonces ahora los narcotraficantes buscan las salidas por las playas. Uno de los principales problemas que tenemos actualmente es por eso, es el tema drogas, y todo eso se concentra en la ciudad, la lucha de territorios. Para que usted tenga una idea, en el sector sur hay bandas criminales donde realizan el expendio de drogas del microtráfico, porque las toneladas que salen al Ecuador aquí se coge el 30%, lo demás sale al extranjero. Eso es lo delicado también, ¿no es cierto? Entonces, esa parte que se queda aquí en el Ecuador, que es del microtráfico, es lo que ha fomentado la lucha de las bandas criminales. ¿Desde dónde dirigen esta lucha de territorio? Ahora dirigen desde las cárceles. Entonces, ahí tengo un contexto más grande de lo que es la seguridad. Cuando a la Policía Nacional le mandan a retirar los libadores de la calle, los chamberos, los consumidores, va a la Policía Nacional, les retira a los libadores, les retira a los chamberos. ¿Sabes dónde les dejan a los chamberos? En la siguiente esquina. Claro, porque no tienen dónde dejarlos a los chamberos. No hay un lugar de recogida para los chamberos. ¿Quién tiene que intervenir ahí? El Estado. Claro, cuando la gente consume mucho licor aquí en Guayaquil, es algo terrible que sucede todos los fines de semana, cuando en otras ciudades, el sábado y el domingo son días de descanso. Aquí el sábado y el domingo es donde la Policía emplea más su personal para el retiro de libadores. ¿Por qué no ejecutamos, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, los municipios, como usted bien lo decía anteriormente, aplicar las ordenanzas municipales? Hay ciudades que no los voy a nombrar, pero los fines de semana no se consume una gota de licor en la vía pública. Aquí se consumen litros de licor en la vía pública y no pasa nada. Y la Policía Nacional está con su 70% de efectivos retirando libadores. O sea, imagínense lo delicado que es eso. Claro, justamente lo que siempre estamos comentando, no es un tema, como usted dice, integral, que sobre todo tiene que ver con política pública. Porque, a ver, la política pública no solo en materia específicamente de seguridad, porque cuando hay empleo, cuando hay salud, cuando hay educación, justamente estas son mitigadores de la inseguridad. La apropiación del espacio público, cuando la gente tiene un parque bien iluminado, cuando te sientes seguro, cuando la gente puede salir de sus casas. Entonces, obviamente, es la gente que cuida su barrio. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que la coordinación tiene que ser con los GATS municipales y los GATS municipales, obviamente, atados a la coordinación nacional. Que la coordinación nacional se entiende que no solo es la Policía Nacional, por supuesto, es los ministerios que están a cargo de la seguridad ciudadana y de la seguridad del Estado. Entonces, claro, aquí se evidencia una falta de política pública grave, que lo que hace es, obviamente, el incremento de la delincuencia. Como usted dice, los policías dedicados, obviamente, a retirar, como usted dice, libadores, y obviamente hay otros casos que se están aumentando, como el sistema de las drogas. Y esto también tiene que ver, como le decía, porque los chicos que están ahora siendo parte de estos, no sé si llamarle carteles, de estos grupos, son chicos que no ven un futuro, por supuesto. No sé si usted ha visto o en las redes sociales están circulando videos en que hay niños que están siendo captados para este tipo de negocio. Entonces, ahí, obviamente, ¿qué pensar? O sea, ¿qué esperanza podemos tener si no tenemos una respuesta del Estado y la policía, como usted dice, no le alcanza la situación para control? ¿Qué podemos hacer como seguridad? Unirnos, por supuesto, pero algo más se podría hacer, ¿no? No, efectivamente, efectivamente, coincido mucho con su criterio, pero nosotros como ciudadanos, yo soy un ex policía, no va a dejar de ser policía nunca, ahora en el servicio pasivo, igual, tengo que seguir, tenemos que seguir nosotros presionando, en el buen sentido de la palabra, presionando, apoyando a todos los organismos de control para que se cree una, tiene que haber una política de Estado en el que le ponga ya ahora, en primer lugar, a la seguridad. Estamos con un tema increíble del 154% de incremento de muestras violentas de lo que va del año, ya son más de mil muestras violentas que tenemos. Comparado con el año anterior, a este mismo periodo, hasta septiembre, había alrededor de 380 muertos, entonces, el incremento ha sido increíble. Pero usted me pide una sugerencia como una idea inmediata para hacer ahora, eso tenemos que nosotros exigir en la asamblea, para que ya por fin ellos trabajen en equipo, porque si es que, bueno, regresamos a lo mismo. Cada cual trabaja por su lado. Yo alguna vez hice un comentario que lo voy a hacer nuevamente ahora y mañana saltar los derechos humanos porque siempre es lo que hacen ellos, porque para eso sí están primeritos, no cuando muere un policía. Yo hablaba aquí de la rigidez de las leyes. Tenemos nosotros que ya tener unas leyes mucho más rígidas para que nuestros administradores de justicia, nuestros policías, se sientan protegidos. Ayer, hoy murió un fiscal, la asesinaron. Imagínense, anteayer mataron a otros policías y así, si usted sube la cantidad de policías que mueren, que han muerto en este año, son más que lo que ha habido en una guerra aquí en el Ecuador. Esos son datos reales, lo que yo le estoy dando. Tenemos más policías muertos que en un mismo conflicto bélico. Entonces ya pues tenemos que pensar en algo mucho más contundente, como endureciendo las leyes. Todo delito que atente a la vida, al ser humano, tiene como mínimo que ser sentenciado con cadena de respeto. O sea, ya no hay otra alternativa. Ya no podemos estar haciendo que sí, que 25 años, 30 años, por femicidio, por asesinato y se van acumulando las penas. Pero ¿qué pasa luego? Por buena conducta le bajan a la mitad. Luego ponen otras causas y les van deduciendo más las sentencias. Entonces no podemos estar así. No podemos aceptar que delincuentes, hace una semana atrás, en Esmeraldas, cuando les sentencian los jueces, les amenazaron públicamente. O sea, imagínense, hasta ese nivel hemos llegado. Pero si el Estado no se para y no pone sus medidas fuertes en contra de todos estos delincuentes, vamos a ir sin que devolen peor. Gracias. 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 Gracias.